Los iraníes están convocados a las urnas el viernes para elegir un nuevo presidente. La elección, inicialmente prevista para 2025, fue organizada en cuestión de semanas tras la muerte el 19 de mayo en un accidente de helicóptero del mandatario Ebrahim Raisi. Ahora los ciudadanos deben elegir entre seis candidatos, entre ellos un reformista poco conocido que espera sacudir el tradicional dominio de los conservadores. Se trata de Masoud Peseshian, que figura entre los tres favoritos y recibió el miércoles el respaldo del expresidente moderado Hassan Rouhani. Sus dos principales rivales son el presidente conservador del Parlamento, Mohamed Bagher Galibaf, y Saeed Khalili, el ex negociador ultraconservador del programa nuclear iraní. Los otros tres candidatos son Amir Hossein Hassisadeh Hashemi, que fue vicepresidente de Raisi, Mostafa Purmohamadi, ex ministro del Interior y de Justicia, y Alidesa Sakhani, alcalde ultraconservador de Teherán desde agosto de 2021. El martes, el guía supremo, el ayatolá Ali Yamenei, llamó a los iraníes a una participación elevada en los comicios. En las elecciones de 2021, en las que no fue autorizado a competir ningún candidato reformista o moderado, hubo una abstención récord del 51%. Votaré porque hay muchas cosas que me importan y espero que lo que nos importa a nosotros le importe a la persona elegida. No hay forma de que participe debido a las condiciones existentes, como la inflación excesiva. No importa quién venga. Ninguno es solidario con la nación. Mi voto no incide en nada. Analistas estiman que por primera vez desde 2005 podría haber una segunda vuelta para definir al vencedor.